Enseña una foto de Melissa a José Eduardo, ella es bonita, es una chica de familia, inteligente, es una jugadora, jugadora, de voleibol, ella tiene 17 años, pero Gabi no me quiere como su novia. No, Gabi no me quiere. No, 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 no. Dejaste. O que a Marco está falando de gente? A Tati está se escondendo, gente. Estamos em centro comercial. Iguatemi, Fortaleza, Ceará. Brasil, América Latina. Planeta Terra Brasil ¿Vamos dançar Reboleja? No 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 El 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 ¡No queremos, Lupi! ¡Sí, porque sí, Mapi! ¡Yo sé qué es! ¡No, Mapi! ¡Esos no sonidos! ¡Como! ¡La Mapi dice que nos van a tirar del centro de la casa! ¡No, Mapi! ¡No, Mapi! ¡No, Mapi! ¡Tranquilos! ¡Hay gente viendo el juego de España todavía aquí! ¡Están todos viendo TV! ¡Están todas invitadas a la 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 Rufo Aventura! ¡Sinas Rufo! ¡Será ahí! ¡Sinas Rufo! ¡Sinas Rufo! ¡Sinas Rufo! ¡Y tú, Lupis! ¡Manda que ven para acá! ¡Lupis! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Lupis! ¡Venga, Lupis! UCSB 되어 aquí! Ver secret! ¡Venga, Lupis! ¡Venga, Lupis! ¡Venga, Lupis! Toda su historia de vida Gracias Lucas, gracias Pero creo que tienes que convencer a Gabi primero Ella no me quiere como el nombre de José Eduardo Si, es cierto Ella en la última Twitter cam Habló que amor a Lejos no Dijo que Gabi dijo que amor de Lejos a Lejos no No funciona Pero no es cierto Yo quiero ver la victoria Y le voy a decir Que mereces un beijo De aquella De aquella De aquella Espero que esteja bien de salud Si Gabi Diga Lamento ¿Para quien? ¿Para qué? Un beijo para que? ¿Para quien? ¡Oh! Rita que es bueno, todas son buenas, adoro ustedes, ustedes son nuestra audiencia, valeu gente, fica ahí, manda preguntas, mas a gente queria tanto que a Gabi aparecesse también, porque a gente marcó, y es muy difícil, a gente se juntó para eso, y mas vamos porque me dicen, se esto es un poquito, mucho, mucho, muy lérudo, venga lupes, por favor lupes, 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 mandona, llama a Gabi que osso que osso o que foi? um pequenino tati aparece de novo tati tá todo mundo pra comprar acho que ninguém quer ver a gente quer ver a tati mas eu vou deixar só a tati aparecer agora é tá todo mundo 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 todo mundo só quer ver a tati gente tati é suuuu 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 uuuu ah 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 y a los mexicanos para lavar yo voy a pegar a la verdad que para esta historia de famosa queremos agua americana a la a la a la o baa vamos para a casa da lupi oh son 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 s si lupes viz ok madreaaa madre 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 no marco es bueno y y a comer aguacate ella trabaja aguacate aguacate y y a la tati la tati es la tati es la tati no x la de t ¡Suscríbete al canal!